Bueno, llegamos a jugar al fútbol conmigo y es muy bueno. ¡Feliz Día del Padre, te quiero mucho! Mi papá es grande, pues que hace comida. ¡El día del Padre, te quiero mucho! A mi papá le gusta mucho el fútbol y juega conmigo mucho. ¡Te quiero mucho! ¡Feliz Día del Padre! ¡El feliz Día del Padre es feliz! Es grande y también juega conmigo. Me trae el fútbol y también me lleva conmigo. ¡Feliz Día del Padre, te quiero mucho! La verdad es que cuando vamos de paseo siempre me pone la pelota para jugar al fútbol. ¡Papi me encanta estar contigo y te quiero mucho! ¡Feliz Día del Padre! Mi Padre me hace muy feliz. Mi padre es muy cariño, me ayuda a hacer deures, me da el fútbol, me entra y juega mucho conmigo. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! Hola papá, t'estimo molt y muchas gracias por todo lo que me has ayudado y gran día del Padre. Es muy bueno, me gusta mucho, me ayuda a hacer muchas cosas, me gusta estar bien cuando juega a fútbol, cuando me acompaña a jugar a fútbol, me anima, me estima. Muchas gracias por todo papá, te estimo. Mi padre es muy amable, a veces se enfada, claro, como todos los padres. Mi padre siempre me lleva al colegio, al fútbol, también, claro, en el coche está telefonando porque trabaja en Alemania con el móvil, pero es el mejor padre que tengo de todos. Es el mejor, porque él siempre es muy amable, es alto, es justo como yo me he imaginado el padre perfecto que podría tener. Ich liebe dich, papá. Feliz día del padre, papi, te quiero mucho. Me gusta mucho jugar con él. Papá, te quiero mucho. Feliz día del padre. Yo soy en Biel, yo soy en Andréu y somos germans. Mi padre es muy cariño, le gusta mucho los videojocs y el fútbol. Siempre nos enseña a hacer las filigranas y todo, nos lo enseña a él y es el mejor padre del mundo. Mi padre se aporta muy bien yo, me ayuda en los estudios y sobre todo en el fútbol. Le gusta mucho el fútbol y le gusta como somos. Papá, juegas bien el fútbol pero nosotros somos mejores. Feliz día del padre, te estimo muy papi. A ver, mi padre es muy buena persona, siempre se preocupa por lo demás y sobre todo por sus hijos, hace que no le falte nada. Mi padre es una persona muy amorosa, que lucha por lo que tenga que luchar. Me cuida mucho y lo quiero un montón. Papá, te quiero mucho por todo lo que haces por mí y te deseo lo mejor y feliz día del padre. Papá, te quiero un montón y feliz día del padre. Es muy buena persona. En el día del padre, voy que sápigas que te estimo muy y... Mi padre es muy cariñoso, pasa mucho tiempo con nosotros, nos acompaña al fútbol, hace actividades con nosotros, nos ayuda a estudiar... Y es maravilloso y le quiero un montón y es una de las personas que más quiero en este mundo. Te quiero mucho papi, eres la persona más especial para mí. Te quiero.